de Blendam Bruto. Oh, diás de gris, hoy paga su tributo la diosa libertad al mar molcado y arrostra con su número el arrojo. Oh, diás de gris, Cantabria es un rastrojo la campa de exterminio del tirano. La posa de sus ansias de venganza la charca de su saña y de su enojo todo es desolación, terror, matanza. Solo en los riscos resta una esperanza. Oh, diás de gris, Cantabria es un rastrojo. Oh, diás de gris, Cantabria es un rastrojo. Fundieronse en las cimas y un chingueve y el agua mana gris. Igual que llueve la nube, su color de Blendam Bruto. Oh, diás de gris, hoy paga su tributo la diosa libertad al mar molcado y arrostra con su número el arrojo. Hoy yace gris, Cantabria es un rastrojo la campa de exterminio del tirano. Oh, la posa de sus ansias de venganza la charca de su saña y de su enojo todo es desolación, terror, matanza. Solo en los riscos resta una esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!